En las inmediaciones de la avenida Marconi, a la vuelta del Hospital Madriaga, a las 18.15, un conductor perdió el control del vehículo y volcó, luego de que se le cruzara un auto por la avenida Cabret. El conductor dio positivo para el test de alcoholemia y el hecho no presentó heridos de gravedad. En el procedimiento participaron los bomberos de la Policía de Posadas, personal de la Comisaría Cuarta, agentes de la Policía Científica y de Laboratorio.